Hola que tal, Zenobrador aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Doodlings Este les traigo un deck para poder farmear a Pegasus y a los hermanos Paradoja en nivel 40 Este deck asegura los 8000 puntos Este deck es prácticamente el mismo que había mostrado antes Nada más que como varios de ustedes me habían comentado que tenían problemas debido a que el combo final usaba muchas cartas Decidí hacer otro reduciendo el número de cartas del combo final En este caso vamos a usar ataques unidos para poder hacer que el vasallo llegue a los 10.000 puntos de ataque Y así poder asegurar nuestros 8000 puntos de recompensa En caso de que no tengas ataques unidos puedes sustituir al vasallo por las pirañas Y los dos ataques unidos por Don del Mártir y Ririoku En caso de que quieras tener los 8000 puntos Debido a que por supuesto el combo de la piraña no te va a asegurar los 8000 En caso de que quieras tener los 8000 puedes ver el video que va a aparecer en este momento en la parte superior derecha de la pantalla Ahí va a estar el otro deck que mostré Nace como digo es un poco más complejo Y bueno ahora si explicar este deck Simplemente es Tera con la habilidad de guardia bendita para que no nos hagan daño en nuestro turno Las chicas infelices para hacer tiempo Rey Mei para hacer las chicas infelices Y un poco de cartas defensivas En este caso estoy usando Dorenaje, Mágico, Escudo Dorenador, Perdón Valdición de Anubis y Torbenino de Atacua Como dije nada más son cartas defensivas Las puedes cambiar por las que tú quieras Las que tú tengas Puede ser Jabalín Encantada Puede ser Orbe de Seguridad Puede ser Controlador de Enemigos Lo que tú quieras que tengas Simplemente estoy usando estas tres Porque quería mostrarlas Pero puedes usar las que tú quieras Bueno lo demás es como final Simplemente vamos a necesitar al vasallo por supuesto Para hacer el ataque final El ataque unido para subir el ataque Pasaje secreto para atacar directamente Un dragón blanco ya que es el monstruo más poderoso Y también porque lo tenemos brillante Lo que nos dará un poco de puntos No importa que nada lo tengas brillante Si no tienes reflectivo no hay problema Con que esté brillante es más que suficiente Y eso estoy seguro que todo el mundo lo tiene Y luego también necesitaremos una fusión O ritual de 1750 o más Eso simplemente es para que Tengamos puntos al hacer la fusión o ritual Y aparte que el vasallo logre llegar a su ataque Por eso es que necesitamos que sea de 1750 o más Yo simplemente estoy usando al dragón del trueno Porque este acelera el deck Es la única razón por la que lo uso Pero ustedes pueden usar cualquier fusión O ritual de 1750 o más Y bueno lo último nada más es Vidente Simplemente para acelerar Y al mismo tiempo Asegurarme de que La última carta no sea El vasallo Ya que la convocaremos en nuestro Penúltimo turno En caso de que no tengas videntes Puedes usar buena administración De Goblin Y bueno ahora si Vámonos al duelo Primero empezaré con Pegasus Ya que esta es la razón por la que Convocaremos al vasallo En el penúltimo turno Y bueno simplemente es por su mamut El mamut no nos permite atacar En el turno que convocamos Por lo que necesitamos convocar Al vasallo en el penúltimo turno Así vamos a ver Que nos sale al principio Con que nos salga Una Rey May O una Chica Infeliz O una carta defensiva Ya es más que suficiente Nosotros nos sacó Uy Lo único malo es que Nos sacó los dos dragones del trono No hay problema Simplemente tiraremos uno Para sacar al otro Y lo bueno es que Ya tenemos Carta defensiva Y Chica Infeliz Esa es la razón por la que Es muy bueno Tener tres chicas infelices Y tres Rey May Para asegurarnos Sacar al menos una Perfecto Ya es convocar al mamut Esa es precisamente La razón por La que debemos De convocar A nuestra Vasallo En el penúltimo turno Ups Quería atacar con esta Pero se me dio que No puedo atacar El turno que son convocados Ahora aquí Nada más Convocaremos A dos chicas infelices La tercera ya no nos sirve Simplemente volveré a atacar Con la otra Para tener seguridad No es tan necesario Pero lo estoy haciendo Porque Para los hermanos Paradoja Si es necesario Tener dos chicas infelices Siempre con Todos los candados Así que solamente Por eso Siempre atacaré Con las dos chicas infelices Para no cambiar La mentalidad En los dos duelos Recuerda Si te convocan Especialmente A atacar Uno con una chica infeliz Y el otro con la otra Aquí puedo acelerar el deck Usando a la rey mei Para sacar a la tercera Chica infeliz Ups Por eso digo que no puedo usarla Se me olvidó que Precisamente el mamut No te deja atacar Lo bueno Lo bueno es que Aún así Los toons Aún cuando son convocados No pueden atacar El turno que esté convocado Así que No hay ningún problema Ahora sí Atacamos Destrucción Aceleramos el deck Simplemente Como dije No necesitamos la tercera Chica infeliz En caso de que sean Los hermanos paradoja Ahí sí la necesitamos Bueno En el caso de los hermanos paradoja Solo la necesitamos En caso de que nos destruya A una chica infeliz Perfecto Con ordenador Ya tengo una carta defensiva Así que No la pondré Simplemente Para que no me estorbe Lo mismo Con maldición de anubis Si ya no la necesitas No la pongas Simplemente Para que no te estorbe Ahora sí Ya no haces pasar Los turnos Espero que me salga La vidente O El mismo Vasallo Esa es la razón Por la que está La vidente También Maldición de anubis Ya lo único Que nos hace falta Son las dos videntes Y el vasallo Voy a colocar Esta carta boca abajo Tabla de contenido Va a sacar Otra tabla de contenidos Tabla de contenidos Como que nada más Tiene dos Si no Podría acelerar Mucho El deck Pegasus Vidente Me podría arriesgar El problema Es que Si utilizo A vidente El siguiente turno Voy a robar Y luego El efecto Evidente Me va a permitir Robar Entonces Lo que voy a hacer Es esto Tirarlo Y si no Me sale Evita El vasallo Lo que voy a hacer Es poner A la vidente Para sacrificar No Mentira Tendría que hacer Si tendría que convocar Al dragón blanco En el penúltimo turno Ni modo Eso es lo malo Que las videntes Quedaron hasta abajo Junto con el vasallo Tenemos que salir Vasallo Perfecto Salió el vasallo Si no hubiera salido El vasallo Hubiera tenido que convocar Al dragón blanco En este turno Y lo hubiera tenido Que defender En caso de que Me lo atacaran Bueno más bien Hubiera tenido que usar Torbilleno de Tacua Para negarle Sus dos ataques De Toons Ya que hubiera atacado Directamente Y listo Lo único que había hecho Así Convoco al vasallo Termino turno Y último turno Sacrifico Para el dragón blanco Ya no necesito Las chicas infelices Puso el apoyo de amenización Para El monstruo de fusión De 1750 O más Va a saque secreto Al vasallo Y ahora si Ataque unido Al vasallo Perfecto Perfecto Batalla Obviamente voy a tener Más de 10 mil Debido a que Mi monstruo de fusión Es muy poderoso Y listo Farmeo exitoso Ahora si Les voy a mostrar Los puntos Simplemente Para que vean Que se logra Los 8 mil Sin ninguna Carta brillante Más que el dragón blanco Perfecto Victoria de duelo Y sin daño Son 2500 O victoria por remontada Son 2500 De todas maneras Cartas al límite Son ya 3000 Victoria solo por daño de efecto Es debido al vasallo Que hace nada más daño de efecto Ya tenemos 4000 Luego Más de 9999 De daño Son 3000 Llevamos 7000 Luego Cartas mágicas Es por ley Que las vamos a activar Son 7100 Invocación especial Invocación por fusión Es la fusión Son 7600 Invocación por sacrificio Es el dragón blanco Son 600 900 7900 Y como dije El dragón blanco A fuerzas va a ser brillante Por lo que serían 8000 Exactamente Y bueno Ahí ya depende de ustedes Poner más puntos Ya no hay tanto problema Son 8000 Justos Y bueno Ahora nos vamos Con los hermanos paradoja Para que vean Que también funciona Aun cuando los hermanos paradoja Tienen su carta De Cambio de alma Creo que se llama Para sacrificarnos Nuestros monstruos Y convocar los suyos No hay tanto problema Ya que cuando la usan No puede atacar En ese turno Y nada más eso Sino que podemos Veitear su carta Al principio Como la veiteamos Seteando otras cartas Que no nos sirven De mucho Perfecto Por ejemplo Ahorita empezamos Primero activaré esto Simplemente para reducir Mi deck Por ejemplo Ahorita estoy empezando yo Tengo ya La chica infeliz Pero Puede Veitearle Su carta Poniendo a la Rey May Poco abajo ¿Por qué puedo hacer esto? Porque estoy empezando yo Así que Puedo simplemente Ponerla esa En caso de que no tenga Intercambio de almas El simplemente hubiera atacado Y yo hubiera cerrado Mi deck Así que con eso Veiteamos Una de sus cartas Si no hubieras tenido Rey May Y hubieras tenido Chica infeliz Ni modo Tenías que haber convocado Chica infeliz Y esperar a que te la destruyera Con intercambio de almas De todas maneras Tarde o temprano Te iba a salir Una Rey May O otra Chica infeliz O cartas defensivas Sea lo que sea Así Seguimos atacando Ahí está su segundo Intercambio de almas Perfecto Nos va a destruir A nuestro monstruo Como dije No puedo atacar Este turno Así que no habrá Tanto problema También tenemos Una carta defensiva Y muy probablemente Nos vaya a salir Otra Chica infeliz O una Rey May Así que tenemos A la Rey May Y ya usó Sus dos intercambios De almas Así que ya no habrá Ningún problema Saca un segundo Suijin Y dejamos que ataque Sacamos a nuestro Chica infeliz Perfecto Y aquí podemos Negarle su otro ataque Listo Ahora si Nada más por seguridad Pongo Una carta más Como defensiva Y ahora si Atacamos a uno De sus monstruos Para que no No tenga daño letal Perfecto No ataca No hace nada Evidente Acelerará el deck Y nos asegurará Que la última Carta no sea El vasallo Listo Ahora si Prácticamente Ya aquí Fue un farm Exitoso Aun cuando Nos usó El intercambio De almas Prácticamente Desde el principio No hubo problema Ahora si Agarro una carta Inservible Que es Maldición Danubis Y cartas De combo final Se van hasta abajo Entonces Suicido A mi vidente Y ataco Con este Perfecto Nos hace falta Una chica infeliz Ahí está Nuestra tercera Chica infeliz Convocamos Y por si Las dudas Seguimos atacando Mata A chica infeliz Según yo No tiene Una tercera De intercambio De almas Así que No se preocupe Por eso Tiramos Maldición Danubis Convocó Un monstruo No ataca No hace nada Ok Ya tenemos Puras cartas Del combo final Vamos a colocar Esta carta Aguja abajo Y vamos A tocar A este Si Recuerden Penúltimo Turno Será Nuestro Vasallo Siguiente Turno Será Vasallo Prima Y se va A la basura Ahora si Penúltimo Turno Convocamos Al vasallo Tenemos Siempre Una carta Defensiva Por si Las dudas Por si Nos ataca En este Caso La única Manera Es que Sacrifique Y convoque A otro No lo Hizo Perfecto De todas maneras Tenemos Carta Defensiva Ahora si Último Turno Sacrificamos A las Chicas Infelices Usamos Polimerización Sacamos Nuestro Monstruo De 1650 O más Usamos Pasaje En el Vasallo Y Los dos Ataques Unidos Ahora si Sacamos Directamente Por más De 10.000 Puntos De Daño Si Fueron Dos Farmeros Exitusos Una Armas Paradoja Y Una Pegasus Perfecto 8.000 Puntos Como dije Caso En que no tengas Ataques Unidos Puedes usar Peraña Pero No Tendrás Los 8.000 Puntos En todo caso Hay otro Deck Pero Que es Un poco Más Complecado Pero Asegura Los 8.000 Pero Bueno Eso Era todo Por este Video Muchas Gracias Por Verlo Recuerden Darle Like Si les Gusto Y No olviden Suscribirse Al Canal Así Como Compartir Este Video Si Crees Que le Pueda Ayudar A Uno De Tus Amigos Y Nos Vemos En La Próxima Bye